Yosma Valverde, adelante Yosma, buenos días. Julio y Jennifer, buenos días. Así es, estamos aquí en estos cultivos de quinoa, en la Molina, específicamente en la Estación Experimental de Linía, porque vamos nosotros a conocer cuál es el trabajo justamente de Linía en referencia a lo que significa el cultivo de la quinoa, además del mejoramiento, la promoción también del consumo. Recordemos que es importante, sobre todo ahora que se viene impulsando tanto este tema, vamos nosotros a conocer de qué manera se trabaja aquí en Linía. Vemos, por ejemplo, aquí en la mesa hay algunos platos que se han servido y se han preparado, se han elaborado a base justamente de quinoa, así como también las diferentes variedades que Linía realiza en cuanto al mejoramiento de las semillas. Pero nosotros, para conocer en sí el trabajo, vamos a dialogar de inmediato con la ingeniera Elsa Valladares, es subdirectora de cultivos del Linía. Ingeniera, buenos días. Bienvenida a TV Perú. Estamos aquí en estos campos difíciles de encontrar, al menos en costa, cultivo de quinoa. ¿Cómo ustedes lo trabajan aquí y qué es lo que básicamente hacen? Buenos días. Bueno, como usted lo ha mencionado inicialmente, estamos aquí en un campo que estamos desarrollando durante tres campañas, el Linía está investigando para ver la adaptación de estos cultivares a costa. Y vemos resultados muy buenos, tenemos ya variedades que se han adaptado a las condiciones de costa. Y la idea es incrementar los rendimientos para que así baje el costo del producto. Masificar el consumo, masificar, al menos para esta gran urbe, incrementar el consumo per cápita, que es bajísimo acá en el país. Entonces, Linía, Constituto Nacional de Innovación, viene desarrollando trabajos de investigación, hemos logrado variedades mejoradas. Sí, antes de pasar a las variedades, por ejemplo, ¿es posible decir que más adelante, en un tiempo, qué sé yo, meses o años, de acuerdo a los resultados de estos experimentos que hacen, ¿es posible en adelante poder cultivar quinoa en la costa? Por supuesto. Ya, como le digo, durante tres campañas ya hemos investigado y ya tenemos cultivares que se han adaptado a la costa con muy buenos rendimientos. Entonces, estamos preparando los paquetes tecnológicos para difundir a los pequeños productores de la costa. Ahora, vemos aquí las variedades que ustedes trabajan. Básicamente, ¿qué se hace con estos granos? ¿Cuántas son las variedades y las que ustedes trabajan en cuanto a mejoramiento y todo? Bueno, acá es una pequeña muestra del germoplasma que viene conservando el Linía. De los 3.000 ecotipos que hay en el Perú, el Linía las está conservando en 1952. Ya las tenemos caracterizadas, estudiadas, con catálogo de variedades. Incluso estamos haciendo los estudios de los colorantes. Como pueden apreciar, acá tenemos colorantes naturales que tienen alto contenido de antocianina, antioxidante. Y esto puede muy bien ser utilizado con la agroindustria, para preparar yogur, refrescos y también para hacer tintes de fibras. Entonces, eso es lo típico que se va a trabajar en los tintes naturales. Interesante porque muchas veces cuando se promueve el tema de la quinoa, va ligado al tema de la gastronomía, se promueve mucho el tema de los platillos diferentes que se puede preparar. Y como lo vemos también aquí, propios de nuestra gastronomía. Pero hablar de tintes y de otros temas, es digamos, la quinoa representa mucho potencial para nuestro país. Exactamente. La quinoa es un cultivo de alto valor, tanto proteínas, de gastronomía. Y justamente el señor Higashona es uno de nuestros usuarios. Él prepara potajes a base de las hojas de quinoa. Ahora va a incursionar con lo que es el tallo a las raíces. Todo esto lo que ustedes ven, van a ver en la feria de Innova Quinoa. ¿Cuándo es esto? La feria es el 26 y 27 de este mes. Y la entrada es gratuita. Ahí van a ver la ruta de la quinoa. Van a ver maravillas que estamos realizando con la quinoa. Tanto la gastronomía, conservacionistas, semieristas, investigadores. ¿Este jueves y viernes? Este jueves y 27. ¿Va a poder comprar quinoa aquí? Exactamente. Estamos promocionando el consumo de la quinoa. Por eso que se va a vender la quinoa a precios promocionales. En 8 y 10 soles. Así que bienvenido. Así a mitad de precio, teniendo en cuenta que el precio es mayor en el mercado. Exactamente. Esa es la idea de que venga el público a consumir quinoa, a comprar quinoa. Incluso vamos a regalar plantitas de maceta para que la gente sepa utilizar. Pueda sembrar en la azotea, en el jardín. Entonces eso es lo que el propósito de Innova de promocionar el consumo de la quinoa. En la tecnología. Solo unos segundos justamente para conocer estos platos, porque hay un tema muy interesante que no solamente utilizan la quinoa en su preparación, sino también, como lo mencionaba la ingeniera, los tallos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Permítame, ¿es para consumo los tallos de la quinoa? Sí. Una cosa que es, la hoja de la quinoa tiene entre 22 y 24 por ciento de proteína, mientras el grano promedio tiene cerca de 12 por ciento. Y como ve, casi triplica, cuadruplica la cantidad de hojas a la cantidad de grano en peso. Bueno. Sin duda de todo, insistimos, todo un potencial que representa la planta de la quinoa y sobre todo esta información respecto a que en la costa también va a poder crecer. Es sin duda todo un tema que en esta feria que anuncia para este jueves y viernes se va a poder conocer y que están todos invitados. Solo nos dice el lugar, por favor. Es en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. La referencia es frente a la Universidad Agraria. Avenida La Bonira, 1981, desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Esta hecha la invitación, Julio Yennifer. Nosotros de esta manera regresamos con ustedes a estudios y yo me voy a quedar aquí degustando justamente estas delicias hechas a base de quinoa. A ver, vamos a probar justamente aquí y volvemos con ustedes a estudios. Adelante. Ahí está Yosma adelantando. A la boca, a la boca. A la boca, Yosma. Como decía, al frente de la Universidad Agraria ya lo sabe, la invitación está hecha. Julio, antes de terminar el programa quisiera dar un aviso al servicio público. Me acaban de escribir porque el paciente Víctor González Livias, quien se encuentra internado en el hospital...